En el medio, a nadie, a nadie, a nadie, aquí la que, aquí la tirábamos anteriormente, aquí la voy a tirar si no te quiero, aquí está mi difícil, aquí la voy a tirar, aquí Se encamina, se encamina, se encamina, se encamina, se encamina, lo que hago así, lo tiro, y luego la tiro, la mano baja, y el vuelvo, y tronco. Listo, que no la de vuelve, bajala, que esta madre es pancita, ya. La mujer entra, cuídame, 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 cuídame. El hombre, ¿quién se esconde? Por debajo, ¿quién se esconde? Listo. Vamos a hacer esto, para parar. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.